Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Elige bien. Elecciones generales dos mil veintiuno. Muy bien, hoy día tenemos un debate, tenemos a los dos jefes del plan de gobierno del partido Podemos y del partido nacionalista. Le damos las bienvenidas, la bienvenida a Carlos Anderson, él es también el número tres al Congreso por la lista de Podemos y Alberto Otárola, él es segundo vicepresidente, va como candidato a segundo vicepresidente de la lista del partido nacionalista y también va con el número cinco de esta misma lista. Bienvenidos a los dos a las cosas por su nombre. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, entonces les voy yo dando pase, vamos a empezar primero por algunas preguntas de coyuntura. Bueno, los tengo a los dos y los dos tienen en la cabeza, digamos, del partido a personas que están sindicadas por la justicia y tienen problemas bastante gruesos. Vamos a empezar con Carlos Anderson, señor Anderson, yo le quiero decir, le quiero preguntar este cómo usted este lidia con el tema de José Luna y su vinculación con los gángster de la política y no solamente él, sino su candidato presidencial, José Luna es también número uno de la lista al Congreso y su candidato presidencial es acusado por delitos de lesa humanidad, por el asesinato a un periodista y por presuntamente haber violado a una señora campesina. Entonces, ¿cómo lidia con esto usted? Primero que nada me parece importante que una periodista como usted tenga claridad en los conceptos, ¿no? Que yo sepa, que yo sepa, que no está en juicio por un tema de violación. Ahí usted tiene que decir una corrección, ¿ok? Ahora, pregunta tan recurrente que ya deberíamos estar un poquito aburridos con el tema, pero bien directo. Yo, personalmente, nada que ver con ninguno de estos hechos, uno, dos, yo me mente en el concepto, en el concepto, en el precepto de presencia, ¿ok? Este, en ambos casos, tengo entendido, tratan de personas, que están, este, en procesos de, digamos, en el caso del señor Luna, y en el caso del señor Urresti, he sido declarado inocente en un juicio previo, ¿verdad? Ahora, bueno, está, tengo que volver a enfrentar el juicio por una decisión, digamos, de la Corte Suprema, o no sé de quién, la verdad. Sinceramente, yo soy un invitado partido, me encargo, evidentemente, del plan de gobierno, y respondo por mis propios factos, que no tengo, no tengo ningún problema, este, ni ético, de ninguna naturaleza, así que, que nada, mire, imagino que me invitaron aquí para conversar de este tema, pero bueno, le respondo. Muy bien, señor Anderson, usted puede estar muy aburrido del tema, pero a nuestros, a las personas que van a votar... ¿Aburrido de que me pregunte en todo el tiempo? A mí, que no tengo nada que ver con eso. Claro, usted puede estar muy aburrido, pero a los electores les interesa, porque deben estar bien informados por quienes van a votar, y si usted forma parte de este partido, tiene, pues, que asumir los activos y los pasivos, por eso le preguntamos, y siendo el jefe del plan de gobierno. Bueno, y ahora yo voy a preguntarle también, y si, entonces voy a preguntarle también lo mismo, aunque le aburra también el tema, me imagino que los temas que no son, este, muy gratos, también le deben aburrir al señor Otárola, que también ha sido abogado de... Yo estoy seguro que le va a aburrir, estoy seguro. Entonces, usted ha sido abogado de Ollantumala, y no recuerdo muy bien si ha sido abogado de Nadine Heredia, y ahora es candidato presidencial, pues, este, Ollantumala, y ellos también están en graves problemas. Él intenta nuevamente la presidencia de la República, ya va a empezar el juicio oral, y no tiene, pues, este, en su hoja de vida cómo borrar el tema de los juicios de corrupción. Y no me diga que es un tema solamente político, ahí están los juicios, ¿no? Entonces, Barata dijo cómo le daba la plata, tres millones de dólares, dólar por dólar, cómo Nadine Heredia se lo metía en una bolsa, y todo lo que usted ya sabe, va a empezar el juicio oral, es decir, ya hay una acusación o ya va a haber una acusación de parte de la fiscalía. Entonces, eso sí va a pesar en el momento de dar las explicaciones, y en el momento de la votación. ¿Qué iría usted? Bueno, en primer lugar, que no me aburre, porque los políticos estamos en su acrutamiento público, y las explicaciones se van a dar en este o en cualquier momento. Es que se está investigando el presidente Humala, cuál es el estado del investigador, está el control de acusación fiscal, ¿cierto? Y se está investigando un hecho, si el Partido Nacionalista recibió o no, el año 2006 y el año 2011, financiamiento del Partido de los Trabajadores de Brasil para una campaña ya casi de corregir, o sea, no se está investigando por cohecho, según lo dice ya, o por acto de corrupción al presidente Humala, sino decidir un juzgado imparcial, si hubo o no dólar y demostrar que hubo algún tipo de aporte, favorecimiento al Partido Nacionalista peruano en esa fecha. Así que, así es sencilla, y la daremos en todos los escenarios y cuando ustedes lo requieran. Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar al tema también de los planes de gobierno, saber en realidad qué es lo que cada uno propone, ¿no? Porque ustedes son los encargados de diseñar lo que la gente le interesa y nosotros nos interesa que estén informados. Señor Otárola, ¿qué es lo que usted propone y además, por qué no lo hicieron antes? Ya fueron gobierno. ¿Por qué nos propone ahora algo que no hizo antes? Acá hay un prejuicio. No diga que no antes. Por ejemplo, la gran mayoría de la población podrá tomar de vida nota de los logros de los programas sociales y del ministerio social que fue hechura y creación del presidente Humala. el PBI pasó en educación del 2.9 al 1, ¿no? Hay más de 100.000 jóvenes beneficiados de 8, más de 2 millones de mujeres atendidas por el plan Esperanza. En fin, lo que vamos a reforzar nosotros es aquello que la gente ya sabe que funciona, que son las políticas de asistencia, sobre todo frente al dramático problema que tenemos ahora, como sea, del gobierno incompetente del señor Vizcaro y el gobierno, digamos, tibio del señor Zagastri por definir a una mayoría morada. ¿Qué vamos a hacer concretamente? Estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno la pensión 65 para el 100% de adultos mayores de 60 años de pobres. Luego vamos a crear la beca mujer para poder sacar de la pobreza y la situación de indefensión que quieren ser profesionales y no prueben, no pueden. Sale muy fuerte, como lo hicimos a través de Trabaja Perú, al programa Leo para Todos. ¿Qué cosa es lo que pasa? Vamos a masificar Trabaja Perú porque hay trabajadores formales e informales, sobre todo pertenecientes a la población económicamente activa joven que han perdido el empleo? Por favor, para podernos entender y no estar tan desordenados, vamos a empezar por lo que usted nos está diciendo. No, porque estamos entreverando temas porque estaba hablando de educación y se pasó directamente al tema de trabajo. ¿Qué le parece para que no esté solamente de espectador y escuchándonos el señor Anderson? Si nos ubicamos en el tema de educación, hablamos de educación y le damos pase a él y después vamos desagregando cada uno de los sectores. Educación, empecemos con educación porque usted nos estaba hablando de educación y después le damos pase al señor Anderson. Por favor. La educación es... La educación es sucivo al gobierno presidente Humala y repito para que lo entienda esta vez mejor, forma parte sustancial del gobierno igual que benefició a millones de personas y de escolares, por ejemplo, a algunos escolares y del Caliguarmu. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a fortalecer los colegios de alto rendimiento en este momento de desechos y clausurado por el gobierno Morado. ¿Se entiende eso? O sea, vamos a continuar con 7.000 estudiantes más, 12 colegios adicionales de alto rendimiento que han dado prueba de la eficiencia y de la ayuda social para los jóvenes que no han podido tener, por diversas razones, la posibilidad de acceder a la educación. Vamos a defender a la SUNEDU, porque fue también una reunión del gobierno nacionalista. Y una reflexión que estamos proponiendo es cobrar impuestos a las universidades privadas y trabajos que tienen fines de lucro y destinar el monto general para las universidades públicas a sus tareas de investigar, de lucha contra las enfermedades derivadas de... ¿O es que se van a eliminar las exoneraciones a las universidades o reducir las exoneraciones a las universidades? ¿Eliminar o reducir? Se van a eliminar las exoneraciones porque las universidades en este momento no son sino algunas de ellas, no todas, digamos, entidades que tienen un... pero también que tienen embarazos políticos a través de partidos políticos, entonces tienen que pagar impuestos porque son universidades o estudios con fines de lucro. Eso es lo justo, todos los peruanos pagamos nuestros impuestos. O sea, usted me está hablando prácticamente de una universidad tipo Telesud del señor Luna. Le estoy hablando de todas las universidades que no quieren licenciamiento perpetuos o que no han pasado licenciamiento, resisten a tener, digamos, un respeto por los estudiantes a otras formas educativas que, digamos, tengan como resultado adecuada formación. Entonces, los impuestos tienen que ser para todos. Y las universidades, hace mucho tiempo, las universidades están generando utilidades que no son reinvertidas en la educación. Cuando la ley universitaria ha hecho sepas o que hay que revisar y actualizar a lo nuevo. Señor Anderson, por favor, ¿cuál es la propuesta que tiene Podemos en el tema educación? Yo he leído un poco y he visto que quieren la universidad digital y también han dicho que les parece bien su NEDU. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Para comenzar, efectivamente, me aburro con ciertos temas porque yo no soy político como Alberto. No, soy un técnico. Vamos a estar hablando de las cosas técnicas. En materia educativa, efectivamente, lo que quiero decir es que nosotros también vamos a defender a su neta y absolutamente convencidos de la importancia de establecer criterios de calidad educativa en el Perú. No solamente en el sistema mundial, sino en todo el sistema educativo. Creemos que el COVID-19 solamente ha desnudado el hecho de que los sucesivos gobiernos obviamente fracasaron en darle a los estudiantes lo que quieren. Porque hoy en día 60% de los colegios no tienen agua, o no tienen desagüe, o no tienen electricidad, o no tienen electricidad. Así que nosotros tenemos que cambiar eso. Y tenemos también que hacer que el objetivo estratégico de los próximos 15 años tenga aquellos factores que son fundamentales, ciudadanos globales, que además también puedan funcionar eficientemente en una economía del siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer? En materia de educación primaria y secundaria, vamos a plataformas digitales, de manera que se pueda generar curas del siglo XXI, más o menos como lo hacen hoy en día, a lo mejor privados. Porque nuestra obligación, como entendemos, es mejorar calidad de la educación pública en todos sus niveles. Además también vamos a crear una serie de mecanismos para mejorar la calidad de los becas, a la excelencia de los maestros. Vamos también a devolverle a aquellos maestros sus propios recursos. Que tengan una maestría, se les va a devolver, una vida pase por su NEDU, se va a devolver aquellos gastos. Nosotros evidentemente en Educación Superior, lo que estamos proponiendo allí, es que la universidad pública 100% digital, que sea de una app con lo mejor del mundo, hoy en día eso significa básicamente que cualquier, este mundo, bancario, donde sea, pueda acceder a una plataforma de educación que nosotros le llamamos Netflix, de educación, es decir, en cualquier momento, bajo cualquier plataforma que le sea conveniente. Muy bien, entonces... Ahí vamos. Muy bien, pero yo quiero hacerle una pregunta, pero quiero que me la responda después de la pausa, por favor. ¿Cómo vamos a lograr, cómo van a lograr ustedes, cómo se aterriza eso de una universidad digital, si estamos teniendo un millón de problemas para que nuestros estudiantes el día de hoy se puedan conectar? Porque la conectividad es una tragedia en este país. Se nos cuelga, se cae, no hay un nivel de internet óptimo para nuestros propios estudiantes que no pueden seguir las clases de Aprendo en Casa, ni siquiera con una velocidad accesible o como digna para seguir, pues, las clases escolares. Le dejo esa pregunta, espérenos un ratito porque tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos con Elige Bien. Continuamos con Elige Bien, estamos con el señor Anderson, que es el jefe del plan de gobierno de Podemos, y con el señor Otaro, la que es jefe del plan de gobierno del Partido Nacionalista. Nos habíamos quedado con una pregunta con el señor Anderson y le preguntábamos cómo va a ser la universidad digital si es que en nuestro país, en tema de conectividad, estamos muy mal. Se corta la conectividad y no se han podido conectar ni siquiera nuestros escolares. Señor Anderson. No, sí, tienes... ¿Qué tal? Sí, tienes toda la razón, efectivamente. No hacemos algo urgentemente para construir una azura digital, no vamos a poder hacer ni teleeducación, ni telesalud, ni utilizar la tecnología para temas de seguridad, ni nada por el estilo. Nosotros, por eso es que nuestro quinto pilar, cuando nosotros vamos a hablar de los planes económicos, por ejemplo, decimos salud, empleo, seguridad, y un quinto pilar que es la construcción de toda una economía digital. Nosotros vamos a invertir todo lo que sea necesario. No vamos a invertir en industrias del pasado, como por ejemplo la refinería del Talap, cosas por el estilo, o carreteras, supercarreteras, porque no iba a darte... O sea, nosotros no vamos a desperdiciar miles de millones en obras que son elefantes blancos. Vamos a un recurso que tiene el Estado, mejor reconstruir esta digital, de fibra óptica, satelital, etcétera. Te da esto porque el acceso al Internet, el acceso a la red digital, se ha convertido en un nuevo derecho ciudadano. No lo hacemos, vamos a perpetuar y acentuar las diferencias. Yo he estado en los cerros de Guadalcan, por ejemplo, y ahí pues hablaba con nosotros y decía, pero ¿cómo han podido estudiar todo este año? De ninguna forma, porque no solamente nos tiene un cable, incluso se le da un cable internet, ahí con la justicia llega la señal de Tétera. Entonces, no podemos aceptar esta situación que significa realmente el futuro del país. Así que, apuntenlo bien, nosotros vamos a invertir todo lo que sea, comenzando, por ejemplo, por poner la infraestructura que ya está, pero que desafortunadamente, por eso, con tal de hecho, esas adendas y todo lo demás, que realmente a la red dorsal, que fue una inversión por ciento cincuenta y tantos millones de dólares, y que hoy en día solamente se utiliza en un 10% por malos contratos, por adendas canónicas, por el estilo. Vamos a poner a trabajar esa infraestructura y vamos a que la infraestructura digital sea necesaria para poder hacer educación y que eso es lo que vamos a tener en la próxima década. Muy bien, pero nuestros oyentes y televidentes se preguntarán, pero ¿cómo hacer una revolución en educación? Precisamente, un partido cuyo líder es dueño de una universidad que no logró el licenciamiento de parte de la SUNEDO. Bueno, el señor Luna, que yo se va a hacer ese candidato presidencial, el candidato presidencial del señor Anneli, él ha convocado a gente como yo y a otros profesionales de primera línea para justamente trabajar un plan, un plan que sea un plan para la acción. Ya se da cuestión de si finalmente creen o no creen en la bondad de este plan de gobierno y de creer o no le creen al candidato presidencial, pero lo que sí me queda claro es que el Luna no es quien va a ir al Ejecutivo ni va a decidir este tipo. Ahora, antes de que me pregunte, te voy a decir algo que de repente es chocante, pero yo he escrito, y lógicamente, que en mi opinión la Universidad Telesum está súper bien cerrada, como debería estar bien cerrada a las peruanas, a las universidades, incluso universidades públicas que deberían estar también cerradas porque es una calidad de inversión. Yo soy educador, he enseñado una serie de universidades y te digo sinceramente que es un alazo, incluso universidades con la Universidad San Marcos que no te puede dar limpios para los alumnos o para los profesores. Muy bien. Ya que ha hablado el señor Anderson de la refinería de Talara, señor Otárola, hasta el momento la refinería de Talara modernizada por Ollanta Humala ¿sirve para lo que debería servir o es un elefante blanco como lo ha calificado él? Mucha plata para nada. Nada. Cuando esté culminada vamos a tener... Cuando esté culminada, pero ¿dentro de cuántas décadas? Falta el 80%, el 80% los gobiernos le están dando el impulso que debe tener más es estratégica. Pero yo quería hacer un comentario breve sobre lo de educación. Es entendible que el señor Luna quiera nuevas universidades, esta vez quiere hacer una universidad digital. Nosotros sabemos cómo conducen las universidades y cuál es la respuesta a la autoridad nacional sobre la calidad de esas universidades. Una breve referencia a la educación técnica. Por favor, escúcheme. Escúcheme. Estamos teniendo lo que pasa en este país cuando hay mucha comunicación por Internet. La Internet es pésima. Los vamos a llamar por teléfono para poder entendernos porque así es nuestra realidad. Por favor, esperen nuestra llamada para poder entendernos, para que yo les entienda y para que nuestro público nos entienda para la réplica del señor Otárola que está un poco picante porque le ha dicho que la refinería, el señor Anderson, le ha dicho que la refinería en realidad es un elefante blanco y el señor Otárola le está diciendo que, claro, pues ellos quieren hacer más universidades porque el señor Luna es especialista en universidades, pero su universidad fue cerrada pues por la SUNEDU por tener pues una universidad de papel. Ustedes vieron que era solamente un casco en el sexto piso, creo que era, ¿no? Una universidad de cartón. Nosotros vamos a mejorar esta comunicación vía telefónica porque la Internet, como dice el señor Anderson, hay que hacer algo, pues porque con la fibra, yo no sé qué es lo que pasa con las telecomunicaciones. Él ha dicho que se está utilizando al 30%, al 20% hay que utilizar como se debe ver o como en este país todo avanza a paso de tortuga, no sé cuándo se va a terminar de utilizar. Igual que la refinería de Talara, ¿no? A ver cuándo terminamos de utilizar, a ver si se utilizará, si se necesita, si tenemos el petróleo suficiente para utilizarla o simplemente se está tirando al agua todo lo que se ha gastado allí y se va a invertir más plata todavía para tratar de reflotar esta refinería que no vemos los resultados. Según Alberto Taro, en este momento nos acaba de decir que porque no le dan el impulso debido, en este momento, ¿qué le van a dar el impulso? Sí, lo que debemos de impulsar es oxígeno, es la salud, es ver cómo salimos de esta pandemia terrible. En cualquier momento vamos a retomar la comunicación con estos dos jefes de planes de gobierno de Podemos Perú y del nacionalismo, del partido nacionalista. Del partido nacionalista, por favor, ustedes están ahí, me están escuchando, salgan del Zoom, salgan del Zoom porque es imposible que conectemos nuevamente con el Zoom porque hay muchos problemas por Internet. Necesito que cuelguen y que nos contesten por teléfono. Están tratando de comunicarse con ustedes dos, señor Otárola y señor Anderson, por teléfono, por teléfono, por favor, para seguir con esta interesante conversación de planes de gobierno. Nosotros los estamos esperando, pero contéstenos el teléfono porque vía Internet no se puede. Hay una serie de inconvenientes, baches, no hay la suficiente fluidez para que nos podamos seguir conectando y conversando como se debe para que todos nos entiendan. Ustedes saben, cuando hay mucha carga de personas que están en la Internet, pasan estas cosas y es momento del teletrabajo, es momento justo, es la 1 y 42, la gente está trabajando, la gente está utilizando muchísimo la Internet, ya comenzaron algunos colegios, por si acaso, ya comenzaron los colegios, las clases, ya hay colegios que están en plenas clases, por eso ya comenzaron las fallas en la Internet, muchos colegios particulares ya iniciaron el año escolar, los colegios principalmente cuarto, quinto de media, ahora también se les dice décimo y onceavo, ya empezaron las clases virtuales, entonces por eso hay mucha carga en este momento, también hay personas que han optado nuevamente en esta segunda ola por el teletrabajo, empresas que han mandado a sus trabajadores a casa y lo están haciendo mediante Internet y por eso pasan estos problemas, entonces les voy a hacer un resumen de lo que nos han dicho estos dos representantes, estamos nosotros, estamos vía Zoom con Carlos Anderson que es el jefe de plan de gobierno de Podemos Perú cuyo candidato presidencial es este es precisamente Daniel Urresti y Alberto Tarola es el jefe de plan de gobierno del partido nacionalista, Carlos Anderson nos había dicho que la refinería de Talara era un elefante blanco y se había quedado con ahí con la sangre en el ojo el señor Tarola que es jefe de plan de gobierno del partido nacionalista que ya lo tenemos en la vía telefónica y que quería contestarle le estaba diciendo algo de las universidades porque pues precisamente Carlos Anderson es jefe de plan de gobierno de Podemos señor Tarola creo que ya nos escuchamos le escucha mejor ahora te escucho le escucho mejor así es no lo que yo decía era bueno Carlos es un excelente técnico no quiere ser político no sé qué hace postulando al congreso va a tener que ser político porque si gana en el congreso hay políticos se hace se hace política así es y además él sabe mejor que nosotros porque ha sido nuestro funcionario público estrella ha sido jefe de este plan cuál ha sido la planificación estratégica para la refinería de Talara durante el gobierno de Ollantumala por supuesto por supuesto además fue excelente jefe de este plan a su funcionario estrella me dice usted cuando yo estaba en bebida trabajamos algunas cosas pero fíjese poco se habla de la educación técnica más de 260.000 estudiantes que siguen las carreras técnicas y solamente representan el 11% de los estudiantes en el país los universitarios son un millón y medio de personas el país ya no requiere más universidad tenemos que elevar la calidad de la formación técnica equipar equipar los talleres maquinarias herramientas de los colegios públicos potenciar la formación técnica con laboratorios tecnológicos bibliotecas virtuales y eso es lo que requiere Perú estos chicos de la educación técnica superior requieren una educación de calidad porque son los que mueven al país los que van a ser los futuros pero usted le iba a decir algo de que cómo no iban a querer realizar más universidades si era pues el partido de Luna ¿por qué le dijo eso? Bueno, yo creo que no necesitamos más universidades nos vamos a oponer a que haya más universidades en todo caso tendrían que cumplir con las normas estrictas que felizmente ahora ya tiene la SUNEU lo repito la SUNEU una de las grandes reformas en materia educativa que impulsó nuestro gobierno y que ahora da los resultados que todos conocemos y por supuesto respaldamos en este momento señor Otarola yo quiero que usted me diga me cuente cuáles son las obras tangibles las obras las mega obras porque hasta el momento usted me ha dicho que la refinería de Talara cuando se le dé impulso va a terminar siendo una buena obra entonces estamos hablando más o menos como el tren eléctrico de Alan García ¿no? lo hizo hace 30 años y cuando regresó bueno, fue una buena obra entonces eso no se puede contar dígame qué se ha hecho cuál es la obra emblema de Ollanta Humala para no recordarlo solamente por las coimas o por el escándalo Odebrecht ¿cuál es lo que podemos decir nosotros? ah bueno, sí el señor hizo algo bueno los limeños lo están viendo y lo y está retrasado ya no por responsabilidad nuestra el tren subterráneo de Lima los ramales que van a llegar hasta el aeropuerto van a llegar es una obra de presidente Humala bueno, van a llegar el que todavía no está el señor Icarra se dedicó se dedicó a inaugurar las obras de presidente Humala a ver, dígame cuáles bueno, varias todos los puentes que hay en este país más de 820 obras de infraestructura pública pero dígame una pues dígame una que yo diga ah bueno esta es la obra emblema la pavimentación la pavimentación de la carretera de Lima a Chimbote por ejemplo la nueva la nueva vía de esta carretera que ha permitido no es cierto el incremento del flujo comercial esta gran vía bueno, mire que se hizo que se hizo por la educación que se hizo por la educación porque sabe que usted me ha hablado mucho de la educación pero hay un desfase en la educación de 30 años los colegios se vienen abajo y ustedes han sido gobierno los hospitales se vienen abajo la pandemia nos ha agarrado en la peor situación que nos ha podido agarrar y ustedes han sido gobierno cinco años ¿qué hicieron? mire educación es uno de los grandes temas que ha tenido el partido nacionalista podemos decir varias cosas sobre educación yo le voy a mencionar uno mejoramos el suelo de los maestros pero ¿por qué estamos así señor Otaro? eso es lo que hicimos creamos los colegios de alto rendimiento le dimos el apoyo a través de los presupuestos a todo lo que significa la educación o sea subimos del 2.1 al 4.1% del IPBI en los sistemas educativos entonces hemos hecho muchísimo por hoy en la educación iniciamos una reforma a la currícula educativa creamos una serie de colegios emblemáticos encontramos uno solo y por supuesto que la tarea no acabó no acabó porque nos encontramos un gobierno incompetente y un gobierno ineficiente como el de Pepe Calle y el de Vizcarra antes de pasar al señor Anderson antes de pasar al señor Anderson yo quiero que usted me diga ¿por qué nosotros en una pandemia estamos tan mal si ustedes tuvieron 5 años para tener algo al menos hacer una piedrita en educación y en salud porque hay un desfase de 30 años en los colegios no puede ser que la infraestructura de nuestros colegios esté atrasada 30 años y en salud también esto es falso Karina como falso si son no son falsos al quinquenio perdido al gobierno pero son 30 años de desfase 165 ministros 9 presidentes del consejo de salud quinquenio perdido lo que nosotros estamos ofreciendo en el país es regresar al gobierno eficiente hicieron algún hospital con estabilidad política muchísimos hospitales el hospital que acaban de inaugurar ahora se lucha contra el cáncer en la avenida de aviación esa es obra de bien sumarla tiene la ridiculez de la falta de pino yo solamente me acuerdo del hospital Lorena que hubo coima con con OAS todo el presupuesto de ese hospital la primera piedra y el plan inicial para que se acabe ese hospital de neoclástica lo hizo el gobierno oyente usted me pidió una obra se la odio no que es la más representativa en materia de salud bueno lo que trata lo que tenemos que recuperar es la tranquilidad y el buen gobierno y la estabilidad política que había durante nuestro gobierno bueno entonces ya que estamos hablando de obras y de corrupción vamos a hablar que van a hacer contra la corrupción ahora vamos a hablar con el señor Anderson que ya está en la línea telefónica o en el Zoom por favor que se hace contra la corrupción ya que estamos hablando de corrupción que van a hacer ustedes que dice su plan de gobierno para luchar contra la corrupción porque es algo que no nos deja avanzar si por supuesto a ver para comenzar hay que entender cuál es la principal fuente de corrupción y esta está en la gran obra pública desafortunadamente las mega obras son sinónimos de megacorrupción como lo hemos visto la Contraloría General de la República por ejemplo ha identificado que cada año más o menos 23, 25 mil millones de soles desaparecen por corrupción y la razón de ser de esto es que en el Estado peruano la forma como se hace obra pública realmente incentiva al robo ¿no? ¿por qué? porque está toda diseminada ya está diseminada porque cada obra pues tiene sus propios términos de referencia sus propios mecanismos y la verdad que eso se ha prestado y se sigue prestando justamente a la corrupción entonces nosotros lo que vamos a hacer es quitarle la posibilidad de que el Ministerio de Educación haga colegios el Ministerio de Salud haga hospitales porque no saben hacerlo y lo que lo hacen lo hacen con corrupción entonces nosotros vamos a crear justamente por eso el Ministerio de Fomento y Obras Públicas para centralizar la gran obra pública con participación concurrente de la Contraloría General de la República a la cual le vamos a dar todos los recursos necesarios justamente para que puedan actuar de esa manera ¿Un Estado más grande? ¿Un Estado más grande? ¿Eso no quiere decir que van a centralizar más bien la corrupción? No, no, no por el contrario nosotros vamos a hacer que el Estado sea más eficiente ¿no? porque no vas a entender lo que tienes hoy en día porque son estas superunidades en cada uno de los ministerios el Ministerio de Educación va a ser un ministerio que va a ser política educativa el Ministerio de Vivienda va a ser política de vivienda el Ministerio de Agricultura Política Agrícola y no ponerse a hacer este tipo este tipo de obra además también nosotros vamos a cambiar radicalmente la forma como se hace obra en el Perú porque miren yo me he pasado la mayor parte de mi vida en la banca internacional conozco solamente a un postón y que nadie haya levantado una ceja eso sucede porque desde la propia concepción de los proyectos de punto de vista técnico ya están todos los vicios ¿no? por eso es que no vienen las grandes empresas o sea una cosa como un proyecto como el método de Lima tendría pues que haber traído a 20 30 de las mejores compañías de ingeniería del mundo pero aquí no viene ¿por qué? porque desde el proyecto mismo está está viciado por eso es que nosotros vamos a tener en lugar de preinversión vamos a tener una unidad de preinversión ¿ya? de manera que podamos tener proyectos de obra pública de extrema calidad en segundo lugar nosotros vamos a hacer algo que viene reclamando transparencia internacional desde hace mucho tiempo ¿no? que es una ley que realmente de apoyo legal económico y reconocimiento público a quien denuncie actos de corrupción en el Estado en el Estado en el sector público ¿no? eso es algo indispensable esto es diferente por el caso del colaborador eficaz el colaborador eficaz normalmente es un delincuente que lo que hace es decir bueno aquí hay otro delincuente ¿verdad? no aquí estamos hablando de ciudadanos trabajadores del Estado etcétera ¿no? que enterándose sabiendo encontrándose una situación en la que hay corrupción pueda denunciarlo y pueda tener todo el apoyo del Estado y el reconocimiento cívico muy bien que se roba señor alguien es un solo que no se usa para los millones lo que me acaba de decir cuando usted no estaba conectado el señor Otaro que usted ha sido un funcionario estrella en el gobierno de Ollantumala que lo felicita que ha sido brillante que usted ha sido funcionario del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico ha estado muy involucrado también en el gobierno de Ollantumala porque no le dijo oiga por favor no haga eso de la refinería me hubiera me hubiera me hubiera encantado ser efectivamente una estrella así me ha dicho no yo no sé le agradezco pero a mí por ejemplo solamente yo he tenido dos reuniones con el presidente de la república este plan es una institución desafortunadamente que está total y absolutamente desvalorizada por diseño por diseño porque no tiene voz no tiene voto en lo absoluto así que yo entiendo entiendo que le agradezco al el piropo ¿no? pero yo no he tenido absolutamente ninguna injerencia en nada y también los ministros ni te hablan cuando tú eres presidente de ese plan porque lo ven como una institución porque efectivamente no tiene poder o sea prácticamente el ministro Otaro ni le hablaba ni lo miraba no en general quizás de los más amables pero el resto de ministros olvídense yo decía por ejemplo a ver no nada nada absolutamente nada ya tenemos poco tiempo tenemos poco tiempo vamos a cambiar vamos a cambiar la naturaleza del plan ok le vamos a dar al presidente del plan quien quiera que sea calidad de ministro con voz sin voto en el gabinete para asegurar que justamente las obras se hagan pues con un sentido estratégico y con una visión de mediano y largo plazo y no como sucede hoy en día nos vamos a quedar sin tiempo ha estado muy entretenida esta charla para conocer los planes de trabajo de cada uno pero nos falta la economía y la generación de empleo por favor en un minuto cada uno para que no se nos vaya el tiempo un minuto cada uno y nos dicen cuáles son sus planes yo sé que es muy poco tiempo pero cómo van a generar trabajo que es lo importante y cuál es su propuesta estrella en el tema de economía por favor señor Otárola generación de empleo inversión pública para las grandes obras de infraestructura vamos a destrabar como ya lo dije 800 proyectos paralizados que generan inmediatamente manos de obra especialmente para la PEDA juvenil todo el apoyo a las MIPES generan el 85% del empleo aportan el 40% al PBI y este reactivo a Perú que fue una concepción interesante el gobierno de Vizcarra que luego fue entregado a las grandes corporaciones valgastando el fondo de estabilización social va a ser dirigido a nuestro gobierno única y exclusivamente a las PINES ¿para qué? para que tengan continuidad en la cadena de pagos para garantizar el crédito de capital de trabajo para el plago de planillas y se va a hacer un nuevo marco legal dicho sea de paso todas las MIPES se quejan del pésimo trato que tienen con la SUNAT vamos a ver el bono Perú el presidente Humala ya lo ha explicado el bono Perú son 800 soles por 12 meses para los sectores más pobres y vamos a aclarar en reorganización el CISFO que es el padrón de los hogares que ha actuado tarde, mal y nunca con estos bonos que de manera desordenada ha dado este gobierno en una palabra vamos a dar un shock nuevamente de política social para los más pobres generación masiva de trabajo y sobre todo todo el apoyo para las MIPES que son el motor económico del país Muy bien ahora señor Carlos Arderson Ok, bueno nosotros para comenzar vamos a hacer dos cosas primero efectivamente impulsar el empleo el empleo público temporal productivo poniendo efectivamente en marzo esas dos ochocientos son como novecientas obras públicas que están paralizadas actualmente ok nosotros además también de eso vamos a hacer algo que es importante porque el reactivo no ha funcionado para el sector semiformal e informal del país ellos lo que necesitan es otro tipo de intermediarios y esos intermediarios son las entidades microfinancieras por eso nosotros lo que vamos a hacer es crear un fondo soberano de mil millones de dólares que va a servir para que las microfinancieras se puedan capitalizar y puedan ellas a su vez ser los que conduzcan crédito a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo aquí en el sector semiformal informal a la señora dueña de una pelitería el señor dueña de un restaurante etcétera para poder reactivar ellos son los que crean el 85% más o menos del empleo privado en el país además también nosotros vamos a devolverle a la ciudadanía a la economía en general un sentido de claridad de las prioridades por eso que nosotros vamos a reformular el presupuesto de la república para romper la inercia que ha existido y existe hasta ahora nosotros vamos a aplicar realmente los recursos para hacer cosas tan sencillas como por ejemplo agua y desagüe nosotros no vamos a hacer gran obra pública eso sí megaproyectos olvídense pero sí vamos a hacer el gobierno que al final vamos a asegurarnos de que el 100% de las familias tengan agua y desagüe que el 100% de las familias puedan caminar por pistas y veredas y no están llegándose de polvo vamos a asegurarnos que ninguno de esos colegios de los que hemos hablado ese 60% de colegios que no tienen agua las condiciones mínimas las tengan así que allí va y nosotros tenemos un gobierno que va a ser recordado por haberle devuelto la dignidad a las familias peruanas muy bien muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en nuestro bloque electoral elige bien muchas gracias gracias a los dos gracias a los dos